A través de sus redes sociales Quique Usales confirmó su regreso a la televisión. A través de sus redes sociales Quique Usales confirmó su regreso a la televisión. Comienza una nueva etapa en mi carrera, escribió el periodista argentino este martes en su cuenta de Instagram. Usales se unirá a Despierta América, Univisión, a partir del próximo 21 de febrero y según reportó el diario La Opinión, su debut se dará a cabo en Premio Lo Nuestro. Es como un sueño hecho realidad. Despierta América fue el primer show que vi cuando llegué a Estados Unidos, en el 2002, lo veía cada mañana antes de ir a la panadería donde trabajaba. Siempre decía, alguna vez voy a trabajar ahí, pero lo veía tan lejano, además después comencé en otro canal, dijo Quique a La Opinión. A principios de octubre Usales anunció su abrupta salida de Telemundo, empresa para la que trabajó en los últimos 11 años. Hoy en día entiendo que en la vida hay un tiempo para todo, que las cosas pasan por alguna razón y me queda más que claro lo que dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos, expresó. Suscríbete a nuestro boletín, lo que más me asusta de esta nueva etapa es volver a trabajar con Alan Thatcher después de 10 años, contó entre risas. Felicidades.